Urabá será una de las zonas priorizadas para llevar internet de banda ancha a aquellos municipios con falencias en su conectividad. Llevar banda ancha a todos los municipios ubicados sobre el Pacífico colombiano es el proyecto que emprendió el Ministerio de Información y de las Comunicaciones. En este programa fue incluida la región de Urabá, donde se espera una inversión cercana a los 2 billones de pesos. Firmamos este convenio marco para conectar 168 municipios, todos los municipios del Pacífico, no todos los departamentos, sino todos los municipios que van al Pacífico, e incluimos Urabá, porque nos parece que Urabá es una región que aunque no es Pacífico, es Caribe. Este año se destinarán 300 mil millones de pesos, pero cuando esté en operación el proyecto contempla una garantía de subsidio para comunidades con menos recursos económicos durante 10 años. Las comunidades humildes, las que vamos a financiar con internet, pues van a tener 10 años de subsidio de internet. No se los vamos a dar gratis, pues porque obviamente las cosas gratis no funcionan, pero sí van a tener una tarifa muy social. En su recorrido por Antioquia desde el ministerio se están entregando más de 6 mil computadores e instituciones educativas y 200 laboratorios de innovación.